¿Sabías que docentes y escuelas de todo el mundo están adaptándose a la integración de nuevas tecnologías? Una de estas nuevas herramientas innovadoras son los Practice Sets de Google. Yo soy Andrea Cebes y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. Hoy hablaremos sobre la integración pedagógica de Google Classroom con Practice Sets, una combinación que está transformando la forma en que los docentes abordan la enseñanza. Pero, ¿qué implica realmente unir Google Classroom con Practice Sets en el aula? Supone ofrecer a los estudiantes una experiencia de aprendizaje única y ajustada a sus necesidades. Esta fusión permite a los docentes asignar tareas específicas a cada estudiante, proporcionando un enfoque individual que se adapta a su ritmo y estilo de aprendizaje. Sin embargo, este avance no se limita a las aulas virtuales. Estas herramientas están transformando la dinámica educativa, incorporando la adaptación y la personalización como elementos fundamentales del proceso de aprendizaje diario. Los profesores pueden integrar estas tecnologías de diversas formas, creando actividades interactivas que guían a los estudiantes en su trayecto de aprendizaje. Estas herramientas te brindan la capacidad de ajustar tu enseñanza a las necesidades únicas de cada estudiante, lo que se traduce en avances tangibles en su progreso académico. Únete a nosotros en esta emocionante travesía hacia la excelencia educativa. Si quieres conocer más, no olvides seguir nuestras redes sociales para estar al pendiente de nuestros eventos y noticias. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.